hola a todos y bienvenidos a educación financiera y criptomonedas vídeo a continuación de te regalamos una alejandrita vamos a hacerlo ya vamos a hacerlo ya este mes de noviembre con lo cual te regalamos una alejandrita no nos esperamos al evento de generación del token en junio del año que viene sino que lo vamos a hacer ya este mes de noviembre vale te regalamos una alejandrita y te la enviamos este mes de noviembre que tenemos que hacer lo que tenéis que hacer para poder recibirla en vuestra casa pues muy fácil vale entráis dentro del dashboard o entráis dentro de la página vamos a dar dos formas las formas más sencillas dentro de la página en la parte inferior en el pie de la página web de catanovis coin tenéis pues los datos de la empresa en brasil y tenéis el teléfono de contacto vale por lo cual nos contactáis por whatsapp nos decís quién sois básicamente el correo y el código de usuario vale el correo y el código de usuario y confirmamos que sois vosotros os pedimos los datos de envío nombre dirección y demás y allí os enviaremos la alejandrita que os corresponde vale alejandrita básicamente como ésta quiero decir os la enviaremos directamente la otra forma más sencilla vale este es el código de usuario ya lo tenéis aquí arriba y la otra forma también sencilla vamos al dashboard en el dashboard tenéis los tokens a ver los tokens tanto los tokens que están disponibles aquí en el balance como los tokens que están estackeados haces la suma de los dos y decir oye tengo en balance 10.000 tengo estackeados 100.000 total tengo 110.000 son más de 100.000 son 100.000 o más sí perfecto nos contactas entonces la siguiente que es aquí línea de ayuda colocáis como objeto alejandrita de regalo vale y nos decís nos dais los datos alejandrita de regalo hoy es hoy pepito tengo en total entre stacking y balance 100.000 120.000 200.000 toques mi dirección de envío que es ésta el nombre apellidos la calle número piso código postal ciudad y país de españa perfecto entonces los que salís de españa que vamos a hacer vamos a recoger todos lo vamos y lo vamos a enviar vale de madrid barcelona las palmas de sebastián de donde sea entonces lo hacemos ya este mes de noviembre este mes de noviembre estamos a 11 enviamos todas las alejandritas de regalo a los que ya tenéis 100.000 toques o más vale ya sea entre stacking y entre stacking y balance entonces nos contactáis o bien a través del whatsapp en el teléfono de la página vale o bien a través de la línea de ayuda del dashboard os pediremos todos los datos confirmaremos que sois vosotros y los apuntaremos en la lista para haceros llegar la alejandrita de regalo por haber participado en el proyecto y haber comprado toques ya está vale no esperamos a junio si lo que lo hacemos ya enviamos las alejandritas de regalo este mismo mes de noviembre un abrazo y hasta siempre